que al finalizar este webinar vamos a habilitar los micrófonos así si tienen alguna duda o alguna pregunta lo pueden hacer al final del webinar pero si quieren pueden ir prendiendo sus cámaras así nos vemos las caras sabemos que hay alguien ahí atrás que nos está escuchando atentamente y si quieren a través del chat me pueden contar de qué lugar me están viendo en este momento si quieren pueden ir contándome de qué lugar están de Ecuador, wow, qué lindo qué bueno qué bonito de soy Nelly Batistuta de Arroyo Ceibal, provincia de Santa Fe qué bueno, Santa Fe yo estoy en Nauquén eso sería el sur de Argentina lo que se conoce como Patagonia Alejandro de Buenos Aires gracias Ale gracias Ale bueno de Ecuador de Ecuador, de Guayaquil qué bueno, qué lindo Ecuador de Guayaquil César les envío un fraternal saludo a todos gracias César de Cinco Saltos Carmen desde Bogotá qué bueno muchas gracias bueno tenemos un grupo amplio bien bueno vamos a comenzar si les parece les voy a compartir una pantalla acá vamos a compartir esta pantalla bueno la ven no a la pantalla en este momento la están viendo sí, no me hacen con el dedo bien, perfecto bueno este webinar en realidad se llama así aprende a limpiar tu organismo vamos a ver la forma de que se pueda presentar mejor a ver de esta manera ahí está bien porque justamente enseño a comer de una manera saludable y y eso hace que nosotros vayamos recuperando nuestro estado de salud recuperando nuestra digestión y aprendamos realmente a sacar toxinas y a nutrirnos de manera correcta bien bueno qué vamos a aprender en esta horita más o menos que vamos a estar juntos bueno lo primero es que vamos a aprender que la o de qué manera la medicina ayurvédica puede ayudarnos a revitalizar nuestro cuerpo y nuestra mente y que nos ayuda a encontrar el estado de equilibrio y nos ayuda también a mantener ese estado de equilibrio vamos a aprender sobre los ámbitos alimenticios saludables para mantener un equilibrio en el en todo lo que es salud de manera duradera vamos a explorar los beneficios de una limpieza ayurvédica y cómo puede cambiar nuestra vida y vámonos a conocer casos reales de personas que han transformado su salud con esta limpieza ayurvédica que guío yo bien bueno para los que no me conocen mi nombre es Florencia D'Antonio yo soy de Argentina soy médica y me recibí de médica empecé a estudiar medicina porque de niña sabía que quería ser médica pero yo tenía la información de que no podía hacer que solo con pastillas sanáramos entonces eso es algo que traigo que ya trae mi alma me anoté a la facultad de medicina me recibí y claramente esta información que traía mi alma no resonaba con lo que los sistemas médicos convencionales tenían para ofrecerme con lo cual llegó la medicina ayurveda entonces empecé a formarme en medicina ayurveda empecé a formarme en nutrición empecé a formarme en fitoterapia y llegó un momento en el que bueno yo seguía trabajando como médica convencional y llegó un momento en el que ya no pude sostener este trabajo ya que no estaba en resonancia con mi ser renuncio a todos mis trabajos y me saco un pasaje a India por eso hay unas fotos de India y porque la ayurveda es de India es una medicina de India me saco un pasaje a ayurveda sigo formándome en medicina ayurveda y vuelvo a Argentina y creo mi emprendimiento de medicina ayurvédica que se llama Ayurveda Mezana en este emprendimiento yo básicamente atiendo pacientes con esta mirada la medicina ayurveda la nutrición y la fitoterapia y obviamente siendo médica con la información de la medicina a su vez doy formaciones cursos cortos y cursos largos y en medicina ayurveda en alimentación consciente y además hago y guío esta limpieza ayurvédica bueno acá esta es la parte más importante qué razones y qué motivos puedo tener yo para limpiar mi organismo ¿sí? ¿cuáles son esos motivos por los cuales yo puedo ser candidato o candidata a esta limpieza ayurvédica? uno de ellos son los síntomas digestivos si yo vivo con constipación o estreñimiento con diarrea con ardor con hemorroides con dolor abdominal con acidez con reflujo o con sueño después de comer yo soy candidato a hacer esta limpieza ayurvédica si tengo enfermedades metabólicas como aumento de peso como colesterol triglicéridos altos diabetes hígado graso alteraciones en la glucemia yo soy candidata a hacer esta limpieza ayurvédica si tengo enfermedades cardiovasculares como presión alta varices alteraciones cardiovasculares en general soy candidata a hacer esta limpieza ayurvédica si tengo enfermedades autoinmunes como lupus glomerulonefritis hepatitis celiaquía hipotiroidismo cualquier enfermedad autoinmune se va a beneficiar de hacer esta limpieza ayurvédica si tengo dolores articulares o musculares si tengo una artrosis una artritis una lumbosiatalgia una fibromialgia un síndrome de fatiga crónica yo soy candidata a hacer esta limpieza ayurvédica si tengo enfermedades del ámbito de las enfermedades neurológicas o psicológicas como depresión como ansiedad y otro tipo de enfermedades dentro de este orden también soy candidata a hacer este tipo de limpieza si tengo enfermedades de la piel como acné rosácea psoriasis dermatitis también soy candidata a hacer esta limpieza ayurvédica y además es una limpieza que me va a ayudar a aprender a comer y a empoderarme entonces si yo tengo alguno de estos síntomas puedo pensar en hacer una limpieza ayurvédica ya que me va a favorecer bien un poquito para que se entienda qué es la medicina ayurveda la medicina ayurveda es la medicina tradicional de India ¿sí? nace en India y es junto con la medicina china las dos medicinas más antiguas que actualmente están en vigencia se cree que el origen de la ayurveda es de alrededor cuatro mil años atrás en esta medicina se van a identificar tres energías que son llamadas doyas y se las conoce con los nombres de pata pata pita y capa y que cada persona tiene una combinación específica y particular de estas tres energías todo tratamiento ayurvédico va a iniciar con una limpieza ayurvédica y es ahí donde se va a empezar a producir la magia ya que la persona puede experimentar cambios en el nivel de energía en el humor en la digestión que desaparezcan los dolores que mejore la piel el colesterol la presión los triglicéridos van a empezar a descender y si hay sobrepeso se van a perder también esos pesos ese kilo de más ¿bien? entre otras cosas bien entonces la magia sucede al hacer esta limpieza ayurvédica porque es el paso inicial de la gran mayoría de enfermedades y síntomas que podamos estar experimentando un poquito más sobre la ayurveda como para hacer una diferencia con lo que quizás conocemos muchos de nosotros que es la medicina convencional en la medicina ayurveda nosotros abordamos a la persona al ser desde una desde una mirada física ¿sí? o mirando su cuerpo desde su parte mental y emocional y desde su espíritu en conjunto entendemos que no es solo un cuerpo físico ¿bien? se centra en mantener la salud y tratar enfermedades a través de la alimentación y de pautas de estilo de vida ¿sí? a veces también se dan plantas medicinales pero no se dan fármacos y se intenta ir a la raíz del problema ¿bien? no se dan plantas ni fármacos ni cosas que tapen síntomas sino lo que se intenta hacer es ir a la raíz del problema para sacar definitivamente esa enfermedad y ese síntoma incluye además esta limpieza ayurvédica que yo les brindo una sanación y un trabajo de sanación emocional además considera la dieta y los hábitos como fundamentales para la salud usa hierbas aceites esenciales yoga meditación como herramientas terapéuticas además se adapta a las necesidades y a las características únicas de cada persona busca el equilibrio de los doyas para mantener la salud y considera a la digestión como la clave para la salud por eso nosotros en esta limpieza ayurvédica lo que hacemos es poner el foco en la digestión y desde ahí empezar a crear tejidos sanos eliminando toxina y digamos absorbiendo adecuadamente los nutrientes que estamos incorporando a través de la alimentación la ayurveda es una medicina milenaria es una medicina que fue canalizada toda la información de la medicina fue obtenida a través directamente desde la fuente por los sabios rishis de aquella época que pasaban muchas horas meditando y que canalizaron este conocimiento por eso esa temporal la podemos usar al día de hoy a pesar de que tiene más de cuatro mil años de historia ¿bien? ¿qué es para mí el ayurveda? en mi caso para mí es la ciencia de la vida si ayurveda quiere decir sabiduría de vida o ciencia de vida es la guía perfecta para recuperar y mantener el estado de salud es la herramienta magnífica que nos ayuda a autodescubrirnos a ahondar en nuestras sombras para poder desde allí trascender a la luz que realmente somos es mucho más que un alimento empieza por el alimento pero va hacia la parte más mental y emocional del ser que es desde donde generalmente nacen nuestros problemas de salud bueno ¿por qué hacer esta limpieza ayurvédica? bien un poco para que se entienda esta guía que yo ofrezco es una guía en donde se basa digamos en alimentos naturales en alimentos donde no se ingieren alimentos de origen animal se quitan alimentos que generen toxinas en Ayurveda se conoce con el nombre de amagénicos se quitan alimentos amagénicos productores de toxinas dentro de esos alimentos productores de toxinas están los productores los alimentos de origen animal que se van a quitar bien y es muy importante lo que uno experimenta a lo largo de estos 28 días de guía que dura toda la limpieza ayurvédica porque el proceso es muy importante a veces el cuerpo está enfermo pero uno al cambiarle el combustible enseguida el cuerpo vira hacia un estado de salud es como muy automático y ese cambio es impresionante y lo experimentan todas las personas que hacen la limpieza ayurvédica van a experimentar cambios positivos en su estado de salud y cambios que son inclusive asombrosos porque la persona empieza a estar en otro estado de conciencia empieza a tener conciencia de su cuerpo empieza a tener conciencia del lugar donde está empieza a tener la conciencia de si quiere estar o no en un determinado trabajo empieza a tener conciencia de otras cosas que por ahí hasta ese momento no se estaba preguntando y las estaba tomando como en modo automático pero independientemente de todo esto que pasa hay cuatro puntos principales que digamos que van a tocar esta limpieza ayurvédica bien uno de ellos tiene que ver con recuperar la función digestiva esto para mí es lo más importante en la limpieza que desaparezcan los síntomas digestivos y eso habla de que la digestión está siendo buena que se eliminan toxinas que se absorben los nutrientes necesarios para la salud y que ya se empieza a recuperar el estado de salud a través de la digestión si ese es nuestro centro de poder realmente y para la ayurveda eso lo tiene muy en cuenta que gracias a este despertar en la digestión y esta normalización de la digestión se despierta el metabolismo entonces esto que quiere decir que se van a empezar a normalizar los valores de colesterol de triglicéridos depresión y se empieza a equilibrar el peso también los valores de glucemia si yo tengo pacientes con diabetes que han mejorado sus valores de laboratorio su glucemia su hemoglobina glicosilada su insulinemia gracias a 21 días de dieta esta limpieza ayurvédica dura 28 días pero en los primeros 21 días son como los más importantes luego de 21 días de dieta mis pacientes han mejorado su glucemia y todos los valores que normalmente están alterados en un paciente con diabetes además comienza en estos 21 días la sanación porque la persona empieza a experimentar que disminuyeron sus dolores empieza a experimentar una mejora en el nivel de energía una mejora y un equilibrio en su humor y su estado emocional una mejora en la piel y una mejora en todo lo que es descanso y lo más importante es que luego de la limpieza como la limpieza básicamente son pautas de alimentación son alimentos a consumir a lo largo de 28 días además de un trabajo de sanación y además de la incorporación de técnicas de relajación mental meditación y respiración y ejercicio físico además de todo eso la persona se va con la herramienta más importante que tenemos que saber comer entonces si vos tenés esa herramienta porque la pudiste pasar por el cuerpo y tuviste la experiencia de haber pasado por 28 días con la guía de un profesional y con el acompañamiento de un grupo y pudiste pasar por el cuerpo esa experiencia esto no te lo olvidás más y te lo llevas hasta el día de tu muerte ¿qué quiero decir con esto? que no es necesario que dependas luego de esta limpieza de médicos porque si vos sabés comer vos solo recuperás el estado de salud sin la necesidad de tener que ir a un hospital o a un médico por la presión por el colesterol por la glucemia por el dolor en la rodilla por lo que sea porque básicamente nosotros a través de esta limpieza yurvédica podemos ayudar a recuperar el equilibrio en la mayoría de las enfermedades solo en aquellas enfermedades que son de índole urgente que tiene que ver con urgencias médicas solo en aquellas enfermedades no podemos trabajar pero si en el resto de las enfermedades ¿bien? que son la mayoría les pido por favor que mantengan sus micrófonos en silencio creo que Verónica Lucretia disculpame si podés apagar tu micrófono porque si no se escucha el ruido de fondo gracias bien ¿cuáles son los principales beneficios de limpiar tu organismo? básicamente ya los estuve hablando pero los vamos a repetir una de las cosas más importantes es que mejora la salud física mental y emocional porque si claramente los alimentos también tienen un efecto y un impacto en nuestra mente y en nuestras emociones bien un impacto enorme y todos los que prueban la limpieza eso lo pueden decir y lo pueden comprobar si ustedes se fijan en mi Instagram hay un montón de testimonios y también en mi Facebook hay testimonios de personas que han hecho la limpieza conmigo y que no solo es en el campo físico los cambios que experimentan sino también en los planos mental y emocional hay mayor energía y vitalidad porque al comer mejor estamos mejorando esa digestión y estamos reservando toda esa energía que el alimento nos está de verdad proporcionando para estar más enérgicos y con mayor vitalidad cuando nosotros no digerimos bien el alimento porque lo que estamos comiendo es muy pesado o es de una calidad que realmente el cuerpo no puede metabolizar correctamente esa energía va a donarse en el proceso digestivo cuando nosotros mejoramos nuestra digestión y ya nuestra digestión es ligera la energía y la vitalidad van a increíblemente a subir y uno nota el cambio después obviamente vamos a empezar a experimentar una mejor digestión y un bienestar gastrointestinal eso es lo principal y lo fundamental y lo primero que vamos a recuperar a lo largo de esta limpieza y esto lo vamos a recuperar al inicio a los dos tres días ya vamos a notar cambios en nuestro bienestar gástrico en nuestro bienestar digestivo es enseguida dura 21 días o 28 en realidad para poder adquirir hábitos pero el cambio ustedes lo van a notar enseguida los cambios positivos van a desaparecer los dolores lo mismo van a desaparecer al inicio de la limpieza todas las mejoras que ustedes van a notar las van a notar al inicio no al final dura 28 días para que ustedes puedan adquirir hábitos bien pero los cambios lo notan enseguida por otra parte mejora la piel yo tengo pacientes que tienen rosácea que tienen psoriasis que tienen acné y a través de la limpieza ayurvédica mejoran estas enfermedades de la piel además se controla el peso se normalizan los valores de colesterol de triglicéridos de glucemia todo lo que hablamos del metabolismo que lo vamos a controlar enseguida otra cosa importante es que si yo tengo bajo peso no bajo peso pero si yo ya soy delgada y estoy en un peso normal no voy a tener la tendencia a bajar de peso yo voy a bajar de peso siempre y cuando tenga peso de más bien además vamos a sanarnos de enfermedades vamos a estimular nuestro sistema de defensas ya que el sistema de defensas está en el tubo digestivo el 80% entonces si yo mejoro la digestión estoy indirectamente mejorando el sistema de defensas con lo cual me vuelvo más resistente a las enfermedades y esto hace obviamente que yo mantenga un estado de salud y un estado de bienestar físico, mental y emocional lo más importante quería contarles que hice la experiencia de la limpieza yurvédica con flor fue una experiencia hermosa los primeros días costaron un poquito a nivel físico algunos cambios algunos malestares pero rápidamente le diría menos de 7 días empecé a sentir muchos beneficios sentirme más liviana con más vitalidad mejor descanso fue un viaje de ida digo yo porque no terminó cuando terminó la limpieza sino que quedaron hábitos que yo creo que son difíciles de volver atrás porque cuando uno empieza a incorporar comidas que por ahí antes comía casi diariamente me di cuenta que me caen pesados que me molestan que me hacen mal así que es una experiencia hiper recomendable yo aconsejaría que la hagan todos los que más puedan por esto que te digo que te dan como un montón de herramientas para seguir el resto de tu vida así que el que se anime con el cambio bueno este es el testimonio de una estudiante mía que además hizo la limpieza ayurvédica como el testimonio de ella hay miles más ya que de verdad yo inicié a hacer estas limpiezas ayurvédicas grupales en mayo de este año pero ya las vengo haciendo de manera individual hace más de 6 años con lo cual tengo un montón de testimonios y testigos de que esto funciona de que esto nos empodera nos ayuda a sanar y sobre todo esto de que luego no dependen de mí las personas que hacen la limpieza ayurvédica aprenden a comer sanan su cuerpo físico y continúan solas quizás alguna situación me consultan pero no es algo luego ya con este conocimiento ya ya no me necesitan más realmente si aprovechan este conocimiento que yo brindo ya no me necesitan más de verdad bien ahora les propongo hacer un juego y les voy a hacer algunas preguntas la idea es que me vayan contestando por el chat ¿cuántas veces por semana te has sentido con la panza inflamada o con ardor o con algún tipo de síntoma digestivo como estreñimiento o con falta de energía en estos últimos 30 días? me pueden contestar por el chat a ver ahí hay una primera respuesta a ver qué dicen casi a diario hinchas siempre después de comer bien ¿quién da más? siempre siempre estreñimiento o no la mayoría de los días un par de veces cuando veo gaseosa yo por estos días casi a diario bien o sea el problema digestivo es un problema bastante común bastante frecuente y en un 50% tiene que ver todo lo que comemos el otro 50% es todo lo que sentimos y pensamos un par de veces por semana sin energía yo soy celíaca perfecto el centro de poder es el tercer chakra es nuestra digestión si no la cuidamos nos enfermamos así que genial que estén acá ¿cuántas veces en la semana comiste harinas como facturas bizcochos panes arepas pizzas pastas tortas bollitos galletas a lo largo de esta semana ¿cuántas veces comiste este tipo de comidas? dos veces bien lo tienen recontado me encanta todos los días yo harina todos los días una vez nada bien genial Isabel perfecto alguien más la otra pregunta ¿recordás haber dicho empiezo la luna la dieta este lunes ¿cuántas veces recordás haber dicho esto el lunes empiezo la dieta? muchísimas veces hay gente que dice que no bien muchas veces bien ¿y cuántas dietas recordás haber comenzado a lo largo de tu vida? ¿cuántos planes de alimentación hiciste a lo largo de tu vida? muchos siempre lo digo y me gana la ansiedad de probar el pan no la dieta no pero la actividad física varias veces muchas de vez en cuando como harina muchas veces digo empiezo la dieta bien perfecto vamos a seguir con más preguntas ¿cuántas veces intentaste dejar las harinas y los quesos? lo hago pero no cumplo los días siempre bien muchas veces bien ¿tienes problemas de salud? los quesos me pueden lo dejo pero vuelvo las harinas casi desterradas bueno hay gente que ya está bastante evolucionada en este aspecto que bien lo hago siempre quesos harinas muy pocos bien ¿tienes problemas de salud que te gustaría mejorar? uy perdón ¿tienes problemas de salud que te gustaría mejorar? los quesos ocasionalmente bien a la segunda pregunta sí ¿qué problemas de salud tienen que les gustaría mejorar? sobrepeso rosácea perfecto bajar de peso mi digestión hipotiroidismo mantener mi salud perfecto mucho mareo bajar de peso me siento cansada y bajar de peso bien artritis reumatoidea excelente que hayas venido fibromialgia excelente diabetes excelente el azúcar bien genial ¿tomas pastillas diariamente? depresión excelente tengo una paciente que varias pacientes en realidad que a través de esa limpieza ayurvédica dejaron sus pastillas para la depresión bien ¿tomas pastillas entonces diariamente? ¿y a quién le han dicho que tenía que tomar un medicamento de por vida? ¿a alguien de acá le han dicho que mira esto para siempre lo tenés que tomar? ¿este medicamento es para siempre? ¿el de la tiroides el de la presión alta? ¿alguien más? ¿alguien más le han indicado un medicamento para siempre de por vida? no bien bueno a mucha gente para la artritis bien ya te digo que ese lo podemos sacar que la artritis se puede mejorar tengo pacientes que han sacado su medicación que sus propios médicos le han sacado la medicación porque la inflamación bajó porque no hay más dolor y porque la persona está perfecta con esta limpieza ayurvédica y con esta manera de comer bien entonces ¿qué sucedería si te digo que si aprendes a comer como enseño en esta limpieza tenés la posibilidad de dejar la mayoría de los medicamentos que te han dicho que son para siempre quizás en este grupo no hay tantas personas que tomen medicamentos pero en la mayoría de las personas lamentablemente inclusive en personas jóvenes toman medicación que le han dicho que es de por vida imagínate que esa medicación puede no ser de por vida porque así aprendemos a comer sanamos y no necesitamos más medicación y que inclusive a veces tomamos una medicación que no nos está ayudando en lo absoluto entonces ¿qué pasaría si yo te digo todo esto? bien a esto me dedico yo a dar opciones de salud que sean realmente efectivas que no tengan efectos adversos y que empoderen a la persona todo eso es a lo que yo me dedico ¿bien? bien ¿qué se come en Ayurveda y en esta limpieza ayurvédica? se comen alimentos reales basados en plantas alimentos que son completos ricos sabrosos coloridos alimentos que son económicos fáciles de conseguir que nutren y sacían principalmente entonces acá les comparto ejemplos de pacientes y personas que han hecho esta limpieza ayurvédica y que me han compartido sus elaboraciones estos son pacientes personas como ustedes que han hecho la limpieza ayurvédica y que de la nada porque muchas personas no conocen los alimentos que yo les ofrezco hay personas que no saben cómo cocinar hay personas que comen o comien de una manera completamente distinta y sin embargo luego de esta limpieza y durante la limpieza hacen este tipo de platos con color con sabor con onda con magia bien esto es importante que no es ayurveda y por qué las dietas de moda no funcionan bien ayurveda promueve el consumo de alimentos de origen vegetal promueve el consumo de alimentos de origen vegetal pero sin embargo no lleva una etiqueta de vegano o de vegetariano si entiende que el consumo abusivo de carne nos va a dar enfermedad pero no lleva la etiqueta de vegano no tiene por qué si vos haces una alimentación ayurvédica obviamente durante la limpieza de la alimentación no tiene nada de origen animal pero eso tiene que ver con que nosotros tenemos que limpiar el organismo y la proteína de origen animal da muchas toxinas y muchos residuos pero luego vos podés tener una alimentación donde consumas alimentos de origen animal sin ningún tipo de problema bien ayurveda va a la raíz de los problemas y no solo a tapar síntomas ayurveda no es comer raro no es comer difícil no es comer caro es justamente lo contrario es volver a lo sencillo a lo simple a lo económico y a lo que te da la naturaleza de manera sencilla simple y fácil ayurveda te estimula que tomes una forma de vida saludable y equilibrada no solo en una dieta por algunos días sino más bien a comer de manera nutritiva como un camino que uno escoge tomar es una forma de vivir que se no solo se basa en el alimento pero que sí tiene una gran importancia en relación al alimento bien bueno yo cuando terminemos este webinar en algunos días no ya ya pero en algunos días les voy a enviar una guía de alimentación les voy a enviar una guía también para que ustedes conozcan los tiempos de cocción de algunos alimentos que muchas personas por ahí al no haberlos cocinado nunca no saben cómo son y unos ingredientes infaltables en toda la cena para que puedas tener una alimentación adecuada balanceada equilibrada y lo que nosotros entendemos en ayurveda como sádvika una alimentación que nutre cuerpo y mente si esto va a ser como regalo lo voy a estar enviando en estos días bien el cambio empieza por vos cuando comenzamos esta limpieza yurvédica empezamos el 14 de noviembre vamos a aprender a comer a equilibrar el cuerpo y vamos a tener la guía de 28 días la guía de quien mía que yo me dedico a esto me dedico hace varios años a guiar limpiezas ayurvédicas de manera uno a uno y ahora de manera grupal a partir de este año y además con todo el acompañamiento del grupo que eso es impresionante e imprescindible para tener efectos deseados porque realmente el acompañamiento del grupo hace a la diferencia ¿cuánto vale esta limpieza yurvédica? esta limpieza yurvédica tiene un valor real de 149 dólares nosotros para las personas que asistan a este webinar lo vamos a dejar en 37 dólares aclaro este valor es en dólares pero inmediatamente se cambia al valor en euro para las personas que estén en Europa y para las personas que estén en Argentina se cambia a peso argentino además para que entiendan si la persona está por ejemplo hay personas de acá de Ecuador se les va a cobrar bueno en Ecuador usan dólares así que ellos no tendrían problema pero si es de Colombia por ejemplo se les va a cobrar en peso colombiano al cambio de la fecha ¿bien? esto es importante ¿y qué incluye esta limpieza yurvédica? iniciamos el 14 de noviembre dura 28 días hay un acompañamiento grupal de un mes tenemos 3 encuentros como este vía Zoom que van a quedar grabados si no pudiste asistir además hay material con información de alimentos a comprar hay recetas está el acceso al grupo de WhatsApp donde vamos a resolver dudas están las grabaciones de los encuentros vía Zoom y la asesoría y conmigo ¿bien? y con la comunidad que eso es re importante muy importante un grupo de acompañamiento ahora sí podemos abrir el micrófono y yo les puedo contestar sus dudas si quieren me dejan sus preguntas acá alguien me está preguntando si la edad influye con respecto a la edad influye ¿a qué te referís? ¿de qué edad estamos hablando? normalmente esta limpieza la pueden hacer todas las personas yo lo que no recomiendo 73 años estás ideal para hacerla es perfecto yo lo que no recomiendo quizás es a un niño porque un niño no porque no sea una alimentación completa es una alimentación completa pero un niño a veces depende mucho también de lo que los padres están acostumbrados a comer entonces de repente querer inculcarle todo de repente como vamos a comer nosotros ahora a veces puede ser un poco un trastorno a veces para el niño entonces por ahí eso es lo que no recomiendo tanto pero si los niños en realidad pueden comer y sería genial que puedan incorporar ya de pequeños este tipo de alimentación a sus vidas bien acá Victoria me pregunta si esta limpieza tiene alguna contraindicación con alguna enfermedad bien no tiene contraindicaciones en realidad si yo por ejemplo estoy en un estado que se llama así de caquexia que es un estado en donde yo he perdido masa muscular no grasa y peso sino masa muscular es un estado no es bajé de peso no es perdí masa muscular bien es un estado bastante particular que lo pueden dar algunas enfermedades como por ejemplo una una tratamiento por quimioterapia y un cáncer bastante ya avanzado lo puede dar alguna enfermedad de ese estilo una enfermedad como un sida una enfermedad bastante avanzada y en estados terminales generalmente otra cosa a tener en cuenta es que si yo estoy tomando anticoagulantes lo ideal es que lo hablen conmigo para poder yo hacerles las correcciones específicas y poder hacer la limpieza se puede hacer la limpieza si estás tomando anticoagulantes pero es algo que tengo que saber yo si me lo tenés que comunicar bien hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta los ingredientes para hacer esta limpieza son muy fáciles de conseguir yo les envío una vez que está realizado el pago yo les envío toda la lista de ingredientes y hay entre los ingredientes diferentes opciones así que sí no vas a tener ningún tipo de problema bien Cristina me pregunta si no entendí mal durante la limpieza no se come nada de origen animal claramente durante la limpieza que son 28 días no vas a consumir nada de origen animal pero quédate tranquila que tu limpieza va a ser completa va a ser nutritiva va a saciarte y va a ser sabrosa y rica así que quédate tranquila que no te va a faltar nada ¿qué hacer en enfermedades degenerativas como cáncer y otras? es ideal que hagas esta limpieza yurvédica ideal porque el cáncer digamos el cáncer se genera y todas las enfermedades en general se generan por ambientes propicios que dan que generan inflamación y acidez entonces haz esta limpieza yurvédica porque te va a ir súper bien solo en caso de caquexia no podrías hacerlo solo en ese caso ¿bien? Harinas tampoco vamos a consumir les voy a enseñar a hacer harinas particulares ¿sí? van a poder consumir harinas pero no las harinas convencionales ¿sí? entendí que tendremos una ascensión personalizada no son todas grupales esta es una guía grupal todos vamos a hacer lo mismo ¿bien? ¿dijiste que la artritis reumatoidea se cura? sí la artritis reumatoidea la psoriasis el acné la rosácea el cáncer la artrosis las enfermedades metabólicas diabetes alteración alteración del colesterol alteración de la presión alteración de triglicéridos todas la gran mayoría se curan cuando tú empiezas a comer sano tu cuerpo cura es automático es automático pongo el ejemplo de una Ferrari si tú a Ferrari vos le pones querosén tu Ferrari no va a andar sin embargo todos entendemos que tenés una Ferrari cuando le empezás a poner el combustible que realmente necesita tu Ferrari tu Ferrari funciona como una Ferrari y vos sos lo mismo es el mejor ejemplo vos en realidad tenés una máquina perfecta una máquina que es como una Ferrari cuando vos le empezás a poner el combustible perfecto para esa máquina tu máquina empieza enseguida a funcionar bien bien ya si perdió masa muscular puede hacer esta limpieza tengo hígado graso bien si vos tenés hígado graso no perdiste masa muscular de ahí empezamos de vuelta este ejemplo que les estoy dando de la caquesia les pido que si alguno piensa que está en esa situación se comunique conmigo por privado porque es un caso bastante raro bien no es algo normal es cuando uno está en un estado terminal de una enfermedad bien hígado graso lo podemos resolver con esta limpieza yurvédica porque normalmente el hígado graso surge luego de malos hábitos en tu estilo de vida bien las formas de pago si quieren en especial les pido que por favor se comuniquen conmigo para personas que viven en Europa se puede hacer transferencia para personas que están en Argentina se puede hacer transferencia y para las personas que están en Colombia que están en Ecuador se abona vía Stripe o Paypal a través de un link de pago pero cualquier cosa me preguntan directamente a mí que yo los guío para poder hacer la transacción bien escríbanme directamente a mí a mi WhatsApp privado y yo les voy a guiar cómo hacer la transacción para que se puedan inscribir bien ¿hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? ¿Después de la limpieza se agregan otros alimentos? sí después de la limpieza en nuestro último encuentro yo explico cómo continuar doy pautas de cómo continuar y además doy recetarios de cómo continuar así que quédate tranquila o tranquilo por eso para los que son de Perú también se hace a través de un link de pago que lo puedes pagar con cualquier tarjeta ya sea de crédito o de débito siempre se te va a cobrar en tu moneda local al cambio del dólar siempre se te va a cobrar en la moneda tuya al cambio del dólar del día de la fecha mi teléfono privado es con el que les estoy escribiendo que dice Ayurveda Mezana es más 5 4 se los voy a dejar acá anotado en el chat se los dejo acá anotado pero es el teléfono que está en el grupo y con el que les he estado hablando bien ahí les dejé mi teléfono para los que tienen dudas pero está en el grupo cada uno va a poder analizar qué tipo de cuerpo tiene va a tapita si mira en esta limpieza ayurvédica nosotros yo no hago análisis del dólar porque hacemos justamente es una guía grupal con lo cual no puedo analizar a cada uno bien es una guía grupal si en mi página web tenés para hacerte el test 2 chico ahora cuando terminemos dejo el enlace así te lo haces cuando quieras es muy fácil y muy sencillo de hacer si más o menos son unas 50 preguntas para que te des una idea bien las comidas son fáciles de hacer facilísimas la propuesta es que vos en media hora resuelvas tu plato bien bien hay una persona que me dice que perdió masa muscular en las piernas sí pero no es caquexia eso caquexia es un estado terminal es una persona que a ver te lo pongo en palabras claras está por morir vos seguramente perdiste masa muscular porque no estás haciendo uso de tu cuerpo o porque quizás has tomado cierta medicación que hizo que vos perdieras masa muscular por ejemplo corticoides bien pero no es un estado terminal o sea sí podrías hacer la limpieza yurvédica sólo aquellas personas que están en estado terminal no pueden bien acabo de dar la descripción para la persona que me pregunta Jorge nos podrías dar una descripción de componentes vos vas a incluir todos alimentos de origen vegetal completo si vas a tener proteínas vas a tener hidratos de carbono vas a tener vitaminas vas a tener minerales y vas a tener grasas saludables o sea va a estar todo completo con respecto vas a tener cereales legumbres frutos secos frutas verduras especias todo lo que es de origen vegetal vas a tenerlo en la dieta bien claro es que está indicado que sólo el anfitrión puede enviar mensajes claro pero por eso te digo vos mandame mensajes a mí no a través del grupo el anfitrión soy yo me mandas mensajes directamente a mí igualmente acá dejé mi número de whatsapp bien ya me estoy apuntando conozco las virtudes de la limpieza genial Doris muchas gracias calma también la ansiedad sí porque muchas veces como ya les expliqué el alimento no sólo afecta tu cuerpo físico sino que también tu cuerpo mental y hay ciertos alimentos que están muy relacionados en nuestro día a día que van a afectar tu estado mental van a hacer que vos estés más alterado que estés más que estés en estados de ansiedad obviamente que también podés ayudar con otras técnicas pero te va a ayudar a calmar la ansiedad tranquilamente sí bien alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar bien cómo se hace en el caso de tener una diabetes saber qué no puedo comer choclo papa y batata mira Andrea si yo te estoy diciendo que con esta limpieza yurvédica yo ya tengo pacientes que sanaron su diabetes confía no te voy a dar un alimento que vos no puedas comer esta limpieza te va a ayudar a que vos normalices los valores de hemoglobina de glucemia y de insulina así que confía no tenés nada que perder bien tengo hipotiroidismo desde Perú bien bueno también podés sumarte a la limpieza yurvédica muchas enfermedades como el hipotiroidismo que son autoinmunes se relacionan con lo que estás comiendo son procesos un poco más prolongados de tratamiento no son no vas a obtener los mismos resultados que una persona con diabetes que lo va a obtener enseguida el resultado pero sí si vos continúas con una alimentación y aprendés a comer sano vas a obtener unos resultados espectaculares tengo pacientes que han mejorado sus niveles de hormonas tiroideas con estas dietas y comiendo adecuadamente si tenés insuficiencia renal pueden hacerla también sí porque normalmente la insuficiencia renal no sé producto de qué patología es pero normalmente se asocia a muchas patologías que podemos tratar a través de la limpieza yurvédica vos pensá que la limpieza yurvédica es para sanar no es para enfermar con lo cual la mayoría de las personas se benefician de hacer una limpieza yurvédica solo un 1% que está a punto de morir para que se entienda quizás no podemos darle este alimento ¿sí? pero ¿por qué? y porque por ahí necesita comer más en cantidad o necesita otro tipo de cosas para pasar sus últimos días ¿bien? o sea si vos estás bien tenés tus funciones bien no estás con bajo peso y estás bien vos podés hacer la limpieza yurvédica ¿bien? ¿se cuida con inyección para control de la natalidad me engordé mucho bueno genial vení vení a la lenteza yurvédica que vas a bajar de peso tiene prohibidas varias verduras y frutas por el potasio bueno en ese caso Victoria que me escriba y lo vemos quizás lo podemos ver en una más que nada en una limpieza yurvédica pero no grupal sino individual lo podríamos ver en algo más individual para tener en cuenta estas particularidades ¿sí? bien ¿alguien más tiene alguna pregunta algo que quiera que le gustaría saber? yo acá les dejo miren el whatsapp tienen mi mail también no sé si me siguen en redes sociales mi nombre está como ayurveda punto mesana ¿sí? bueno si no tienen más preguntas para hacer ahí tienen el whatsapp te los dejé por favor anótenlo en el grupo yo aparezco como doctora Florencia de Antonio ayurveda mesana ahí pueden escribirme directamente a mí como un mensaje personal para cualquier inquietud que tenga me encantaría que puedan estar en la limpieza porque de verdad les va a ser muy bien les va a cambiar la vida y sobre todo se van a empoderar y van a comenzar una vida con mucha más salud que la que vienen teniendo hasta ahora si tenés divertículos claramente podés venir a la limpieza ayurvédica porque los divertículos se generan netamente por lo que estás comiendo así que sí venite a la limpieza ayurvédica bien ¿nadie más tiene preguntas? buenísimo bueno si no hay más preguntas muchas gracias por haber estado acá en esta limpieza en este webinar los espero las espero espero que podamos encontrarnos en este grupo de acompañamiento muchísimas gracias por su tiempo y cualquier cosita estoy acá para resolver sus dudas en el grupo voy a dejarles un link para aquellas personas que sea sería Perú Colombia México Ecuador van si quieren abonar la limpieza lo van a hacer a través de un link de pago para los demás países lo podemos hacer vía transferencia igualmente yo estoy acá para cualquier duda que necesiten así que no duden en escribirme les envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la participación y por su tiempo y espero que estén muy muy bien un abrazo muy muy enorme gracias 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 Gracias.